¡Hola! ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Encantados de saludarles. Buen día, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante sobre un evento que se llevará a cabo este próximo 8 de mayo en el municipio de Cortázar, que es la segunda edición del festival Papalote Picnic. Y me encuentro aquí con Oscar Lara, quien es coordinador justamente de este evento. Con Luis Soto, quien es representante de turismo del municipio. Y con Jorge Cabrejos, quien es representante de la sector del área de mercadotecnia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí con ti. Gracias por el espacio, Carmen. Qué bueno. Oigan, plásticame un poco sobre esta segunda edición de este festival. Yo sé que estuvo suspendido por pandemia, pero se retoma ahora sí ya. Así es. Estamos muy contentos, la verdad, de retomar este gran evento para Cortázar. Como saben, pues ya estamos transitando a esta nueva realidad turística y con muchas ganas de compartir con la familia, de que la familia también pueda estar en contacto con la naturaleza y con los productos guanajuatenses, que todo el talento que tenemos aquí en el estado es maravilloso. Se hace este gran evento con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, del gobierno municipal de Cortázar, y pues integrando a productores locales, cocineras tradicionales locales, para hacer este evento de Paparote Picnic. Paparote Picnic se va a llevar a cabo, como bien comentabas, el 8 de mayo, domingo 8 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el rancho El Peral Country Club. El rancho se encuentra dentro de la cabecera municipal, a 8 minutos del jardín principal de Cortázar. Está súper cerquita, puede llegar, estacionamiento de sobra, todas las instalaciones están perfectas para este evento. Tenemos más de una hectárea para que los chicos puedan estar corriendo, chicos y grandes, con su papalote y hacerlo volar. Y además tendremos un área muy padre que se va a llamar Guanajuato en una canasta, donde va la gente a llegar y va a poder adquirir canastas de artesanos guanajuatenses. Y por supuesto, todos los productos gastronómicos que tenemos, vino, tequila, mezcal, pulque, quesos, carnes frías, van a poder tener miel, van a poder tener salsas, bueno, toda la enorme cantidad de cosas que produce nuestro querido estado de Guanajuato. Ahí vas a poder armar tu propia canasta o puedes llevar tu canasta y tu mantita y, bueno, adquirir los productos de los productores guanajuatenses. Ya al interior también tendremos 10 palapas con cocineras y cocineros tradicionales de Cortázar y de varias partes del estado de Guanajuato. Por supuesto que no pueden faltar las gorditas, que no sé si las han probado, pero están deliciosas en Cortázar. Y por supuesto, aparte de las gorditas, tendremos mariscos, tendremos cocina de Celaya, vienen cocineras de Celaya también. Entonces vas a poder probar un poco de todo ahí en este gran evento. Tenemos un programa artístico desde ballet folclórico, tenemos una banda de rock que va a ir a tocar para todos los asistentes. Y además de este programa artístico tendremos actividades como, por ejemplo, pisa de uvas. Tendremos un viñedo que se encuentra, bueno, están produciendo vino en Salvatierra, se llama Finca Rosas. Ellos van a llevar varias actividades para poder estar pisando la uva ahí en los jardines de este espacio. Tendremos también, por supuesto, kayak. Hay un estanque en el rancho. Entonces con operadores turísticos de Guanajuato van a llevar sus kayaks para también poder estar disfrutando en familia. Y además tenemos una actividad adicional al festival que inicia a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Vuelos cautivos en globo aerostático. Entonces vas a poder llegar, esta es una lista aparte, con reservación previa únicamente. Les recomendamos que entren a Jump Jump Experiencias en Facebook con U, Jump Jump. Y ahí van a poder reservar su vuelo en globo aerostático automáticamente. Así que van a disfrutar de 7 a 9 de la mañana. Saben que por la hora, por el choque térmico, es la hora ideal para hacer los vuelos cautivos. Así que van a poder disfrutar bastantes actividades todo el día, desde tempranito hasta las 6 de la tarde y bueno. ¿Hay algún costo? Por ejemplo, una admisión. Así es. Y también para la gente que puede volar su papalote, allá habrá venta, me imagino. Por supuesto. Tendremos también artesanos cortazarenses vendiendo también sus papalotes. Y el precio de acceso es de 25 pesitos para adultos, 10 pesos para niños. O sea, muy accesible. Y menores de 1 metro con 20 entran gratis. Así que realmente queremos que toda la familia venga, que realmente puedan disfrutar. Todo es muy accesible también al interior y muy variado. Van a poder disfrutar de este evento de familia. Y pues sobre todo que sigan viviendo grandes historias en Cortazar, Guanajuato. ¿Cuál es la expectativa? Más o menos cuánta gente fue en la primera edición y qué se espera ahorita. Justamente venciendo todo el tema del COVID y la recuperación económica. Por supuesto. Y hemos sido muy cuidadosos también por rinamientos de la Secretaría de Turismo del Estado. Pues proteger mucho a los visitantes con los protocolos de seguridad sanitaria. Así que, como bien comentas, el cubrebocas va a estar, por supuesto, presente en el espacio. El gel antibacterial. Todas las medidas para que estemos también con distancia. O sea, lo padre es que como es un área abierta, la gente va a estar muy contenta en este espacio. En el primer festival rebasamos los 3,000 visitantes que estábamos esperando. Para este festival sí esperamos superar los 4,500 asistentes. Hemos tenido muy buenas reacciones en medios, así que realmente, en redes sociales. Así que realmente esperamos poder superar esta cifra. Ok, muy bien. Oye, Luis, me gustaría platicar un poco sobre qué más se puede hacer en Cortázar. Aprovechando que ya la gente se va a animar, que va a ir, qué más se puede hacer y más o menos a qué distancia estamos, ¿no? Por ejemplo, de aquí, León, la gente que sale de aquí, o de Guanajuato, otros puntos. ¿Cómo llegar a Cortázar y qué hacer? Bueno, antes que nada, agradecerte el espacio, agradecer a la Secretaría de Turismo por el apoyo que nos ha brindado al municipio, a nuestro presidente municipal, Ariel Corona. Cortázar es un destino que tiene cosas por ende, ¿no? Tiene gastronomía, tiene artesanía, como en diferentes puntos de nuestro estado. Bueno, aquí lo que estamos, la estrategia que está optando el gobierno municipal es, a través de los eventos, conjuntar estas actividades en un solo punto para poder darlas a conocer. Es por eso que estamos desarrollando estos eventos, como les Papalote Picnic. En el municipio de Cortázar también cada mes tenemos un encuentro gastronómico que se llama Verbena, donde la gente puede adquirir, puede hacer un turismo de compras y puede adquirir su artesanía, su gastronomía. Al igual tiene dos áreas naturales protegidas, anteriormente el Papalote Picnic se llevaba a cabo en una de ellas, ahorita es un poco complicado poder trasladar a la gente al área natural donde se llevaba a cabo, y por eso se tomó esta opción de rescatar y de mejorar las condiciones de ingresos económicos a las familias que laboran dentro del rancho El Perá, y como lo menciona Oscar, tenemos gastronomía muy variada, está el cabrito estilo Cortázar, una familia cortazarense que hace de 80 años elabora el cabrito y es algo muy curioso, nosotros nos imaginamos al cabrito que lo meten en un hoyo o que lo hacen a las brasas, en Cortázar pareciera que lo preparan como un taquito sudado, está la pieza del cabrito, la bañan en una salsa, la ponen al vapor para finalizar con un sellado sobre plancha, es algo curioso que nuestras diferentes regiones del estado lo diferencian, ¿qué tenemos? las gorritas de queso, por ahí nos echamos siempre la pelea con Celaya, de cuáles son las gorritas más ricas, uno como cortazarense siempre va a decir que es Cortázar, pero cada uno le mete su toque, en Cortázar es curioso encontrar una gordita de queso y comértela con cabeza, la cabeza de puerco, la cabeza de res, se la meten a la gordita, es un queso enchilado, por ahí me dice Oscar, yo no entiendo cuál es el queso enchilado, el quesito es el quesito asadero, lo hacen con una salsita roja y se mete a la plancha, otra cosa peculiar que tenemos en el municipio de Cortázar, y no lo tiene ningún municipio, los tacos, es común comer un taco de salchicha, a mí me comentaba gente de Michoacán y me dice es que yo ya llego a Michoacán y pido mi taco de salchicha y el taquero me manda para otro lado, dice, en Cortázar lo que hacemos es el taco de salchicha, te lo preparan con jitomate, cebolla y cilantro, como si fuera un jocto, pero en taco, pero en taco, si nos dicen raros de vez en cuando ahí en el municipio, pero es algo peculiar en la gastronomía, el hot dog, nos lo comemos con carne de puerco, son detalles que nos diferencian de otros destinos, te vamos a traer así un platito para que los pruebes, y son cosas que como te menciono, Cortázar ya trabajaba un tema de gastronomía y de gastronomía, y a través de estos eventos donde estamos impulsando la convivencia familiar y el rescate de espacios públicos y espacios privados, esto va a mejorar la atracción y que el visitante disfrute de lo que es Cortázar en un solo lugar. Somos un destino complementario en el estado de Guanajuato y debemos brindar y satisfacer esas necesidades de los visitantes. Sí, por ejemplo, le gustaría preguntar, para la gente que va a los vuelos cautivos, me imagino que tiene que pasar la noche en Cortázar, justamente para poder llegar a tiempo y que no se le vaya el globo, ¿hay algún tipo de promoción, por ejemplo, en hospedaje? ¿Hay algunos convenios ya específicos para este domingo? Sí, en Cortázar tenemos 83 habitaciones, las habitaciones son 3 estrellas, son con servicios básicos y el costo no es tan elevado, tenemos habitaciones a un costo muy accesible, van desde los 500 a los 800 pesos, donde la gente puede hacer su reservación sin ningún problema. Ahí en la página de Cortázar GTO, que es nuestra página oficial, por ahí me regreso poquito, sacamos nuestra marca ciudad también, nuestra marca turística, la cual es Cortázar Un Pueblo con Alma. En esa página de Facebook, que es Cortázar GTO, podrán encontrar todos los descuentos y todos los servicios que ofrece nuestro municipio, al igual, esa categoría de hoteles que tenemos, para quien guste hacer la reservación sin ningún problema, y también en Cortázar Eres Tú 2021-2024, podrán encontrar esa información. ¿Y más o menos de qué distancia estamos? ¿De aquí de León? De aquí de León son aproximadamente una hora. Ah, súper cerquita. Sí, está muy cerquita, está muy accesible. Muchas estadísticas que hemos realizado ahí en la oficina, tenemos muchos visitantes de León, mucha gente de León va al municipio de Cortázar, les digo que es un pueblito con alma, porque todo se respira tranquilidad, se respira armonía, y la gente ahorita, como ustedes, ya un poquito más de ciudad, más grande, hay cositas que ustedes ya no ven tan a la vista. Una vez me tocó una experiencia con un camarógrafo, que fue a tomar paisajes de las áreas naturales, se orilló de repente, iba a un rebaño de ovejas, y se orilló a tomar fotografía, y me dice, es que yo ya no lo tengo en la ciudad, y es algo que yo ya no puedo percibir, y es algo que debemos de aprovechar como destino, para atraer a los visitantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, a mí también me gustaría platicar, ¿qué está haciendo la sector justamente ahorita para impulsar este tipo de eventos, que se está retomando después de la pandemia? ¿Cómo se está trabajando con los municipios, para lograr que el turismo de aquí de Guanajuato, nos podamos mover a municipios que tenemos muy cerca, y que a veces desconocemos este tipo de eventos? Claro. Bueno, pues mira, Carmen, yo creo que algo bien importante, como tú lo mencionas, es volver a retomar esta actividad, o esta dinámica que ya era inherente de los municipios, de los organizadores de eventos, como en el caso de Oscar, que ya venía trabajándose esta parte de sinergia entre la Secretaría de Turismo, como saben nosotros, cualquier asociación, cualquier organizador de eventos, puede acercarse a nosotros para conocer qué tipos de apoyos puede haber, los municipios de igual manera se han acercado, porque esta dinámica de reactivar la economía, que es creo que la base fundamental de todos estos festivales que van generándose, permite que entonces la gente salga, que reactive, o sea, el domingo me la puedo pasar, yo en los de Cortazar, en su casa en Cortazar, o salir y generar esta parte de la reactivación, y qué bueno que el municipio Saledaños puedan visitarlo, porque al final hay un programa que te permite tener un domingo diferente. Bueno, esta dinámica es importante, desde la Secretaría de Turismo evaluamos, llegan todos los proyectos, se hace todo un proceso para poder generar este tipo de apoyos, y pues bueno, a partir de ello, darle los seguimientos, como mencionaba Oscar, una de las fortalezas que nos han permitido, al día de hoy en el Estado de Guanajuato, poder estar a flote con nuestros eventos, es el seguirlas, toda la parte de los protocolos de bioseguridad, toda la parte de protección civil, también por los volúmenes de aforo, bien comentan, hay amplio estacionamiento, al final prácticas sustentables, aquí voy a hacer un énfasis muy importante, porque si no tenemos asegurado lo que hoy se está generando en la reactivación económica de eventos, de la llegada de turistas, si no lo hacemos ahorita bien, no va a haber futuro para el turismo, porque habrá cosas que se habrán acabado, entonces eso es lo que también estamos cuidando, que cada uno de los eventos tenga salidas sustentables, desde la parte de cómo sirven una bebida, cómo sirven el plato, o sea, todas estas prácticas que deben de ser ya de la vida diaria de todo ser humano, pues en los festivales, porque como aglomeran volumen de personas, entonces obviamente va a haber una mayor cantidad de basura, entonces tenemos que ver cómo disminuimos ese impacto que pudiera generarse, entonces con todos estos elementos, con gente interesada, con municipios queriendo hacer cosas, es como la Secretaría de Turismo suma y permite que la gente pueda tener esta opción de disfrutar, como decimos, ¿y tú qué vas a hacer el fin de semana? Pues aquí tienes una muy buena opción, encortazar la parte de la experiencia de los vuelos, hay que aclararle a la gente que son vuelos cautivos, es decir, suben y bajan, ¿sale? Entonces no hay experiencia todavía, si no hay experiencia del vuelo, es subir y bajar, pero tan solo esa experiencia, es padrísima para los pequeños, y mira, los pequeños los domingos, suelen estar despiertos desde muy temprano, ¿verdad? Y ya el papá lo que quiere es descansar, un poquito más, pues hay que llevarlo ahí al globo, para que pueda vivir esa experiencia, y después de ahí se va, encarrilado, y estoy seguro que a las 6, 7 el niño ya va a querer dormirse, y ya, como papá habrá descansado un domingo diferente. Y te la pasaste genial. Y te la pasaste genial, consumiste producto guanajuatense, viste espectáculo cultural, estuviste con la familia, comiste rico, viviste un domingo diferente, que creo que esa es una particularidad, que en el estado de Guanajuato, podemos sentirnos orgullosos que sucede, a los 40 minutos o una hora de trayecto, tendrás algo que hacer, entonces yo nada más a la gente le recuerdo que no falte, este 8 de mayo, ahí en Cortazar, y bien importante, toda la información, porque también tenemos eventos los sábados, en otros municipios, porque ya la dinámica está, entonces ya saben, guanajuato.mx, ahí van a poder encontrar todos los festivales que suceden, o que van a suceder, y seguirnos en nuestras redes sociales, Guanajuato México, para que conozcan, y como bien comenta José Luis, qué otra actividad hago, o sea, si ya llego poquito antes, o quiero además, hay gente que tal vez, no ha tenido la oportunidad, de salir a nuestros municipios, y estas son buenas oportunidades, y déjenme agregarles algo, algo que me encanta de Cortazar, y también te dejo el dato Carmen, los cacahuates en almíbar, estos que te venden a siembra, son buenísimos, buenísimos, nadie lo sabe, yo sí lo sé, ahora lo sabremos, pero pruébenlo, son deliciosos de botana. Ya se me antojó como todo, ¿no? Ya el nacidito, aquí el vinagrito, ya se fue, sí, pues bueno, eso es lo que queremos compartirles, y pues que tú con tu auditorio, con toda la gente que nos está viendo, pueda animarse, a hacer algo este domingo. Y claro que estas experiencias gastronómicas, que ya nos antojaron, las vamos a tener, como parte de la muestra, Todo va a estar ahí en Cortazar, y lo que comentaba Jorge, lo padre es que, además se encuentra en pleno corazón del estado, Cortazar, súper bien conectado con otros pueblos, para que se vayan todo el fin de semana, como bien dice Jorge, vean el calendario, vean los demás eventos que hay, pero mira, te quedan pueblos mágicos cerca, está Salvatierra y Uribe, cerquita de Cortazar, entonces te puedes ir desde el viernes, todo el sábado, estás a gusto, disfrutando de otros destinos, está Salamanca, está Celaya, te quedas cerca como un Ford también, o sea, toda esta parte puedes descubrirle un fin de semana, y hay una frase de Josep Pla, un catalán, que decía, la gastronomía de una tierra, es su paisaje en la cazuela, así que comerse ese maíz de las gorditas, que nos comenta José Luis, de ahí de Cortazar, este queso enchilado, los cacahuates, es ir a probar, ir a comerse Cortazar, y lo vas a poder hacer en un solo lugar, volar, viajar, comer, beber, y disfrutar en familia. Perfecto, pues muy buen plan para el fin de semana, mucho, mucho éxito, mucha suerte, y ojalá estén superando por mucho la expectativa de visitantes. Ahí te esperamos Carmen, y a toda la familia. Claro que sí, muchísimas gracias Jorge, muchas gracias. Gracias, Oscar, gracias. Encantada de platicar con ustedes, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, y les invito a que estén pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!